Vamos a sentarnos un ratito. Sí, yo igual le doy un asentito, porque ahora se viene una parte buena del programa. Sí, qué rico, porque vamos a viajar y vamos a relajarme. Me duré los pies. Veamos, ¿dónde está Clavito? Estamos trabajando. Bueno, sí me senté la mamá. Clavito, ¿dónde estás? Viajemos juntos un ratito. Viajemos, abramos la ventana de Chile. Por favor, ¿cómo están mis queridos? Estamos acá desde el hermoso Caralmapu, la región de Los Lagos, a unos 90 kilómetros aproximadamente desde Puerto Montt para que lleguen hasta esta parte. Miren, por favor, les regalamos esta imagen de inmediato para que vean en la principal caleta pesquera del sur de nuestro país. Un dato importante. Fíjense, chiquillos, que llega... Qué buena música, me gusta esa música. Me prende mucho, me prende mucho hasta ahora en la mañana. Muy bien, muy bien. Qué rico, qué rico porque estamos haciendo esta ventana de Chile acá para poder decirle a ustedes que vengan... Me gusta otra también. ¡Ah, ta, 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 ta! ¡Ah, ta, 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 ta! ¡Me encanta, me encanta! ¡Cómo olvidar acá de la mañana! Oye, oye, tenemos el 80% de los mariscos salen de aquí, de aquí, de esta caleta pesquera. ¿Usted está consumiendo, por ejemplo, un loquito en Santiago o un ostión en algún restaurante? Bueno, de aquí, de Caralmapu, viajan porque el 80% llegan desde Caralmapu. ¿Sí o no, querido amigo? Sí, señor. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Su nombre? Con Carlos Salinas. ¿Usted es? Buzo Mariscador. Buzo Mariscador. ¿A qué hora salieron hoy día en la mañana? A las 6 de la mañana. 6 de la mañana. ¿Con qué volvieron? Con piure. Con piure. Les quiero mostrar, si ustedes no lo saben, Gino, Yami, por favor, ustedes me imagino que esto no tienen idea qué es y está bien, porque mucha gente no lo sabe. Estas son las famosas pencas de piure, Gino. Pencas de piure. Esto, las pencas de piure, así se llaman y son estas formaciones que tienen como, digamos, su cáscara, su concha y adentro están los piures. Mira, ¿pueden ver los piures? Ahí, miren, ahí se ven claritos los piures. Sí, es como una piedra, Leo, eso, además. Esos, sí, lo que pasa es que es como una piedra, pero no. Mire, acompáñenme por acá. Mira, acompáñenme por acá. Casi se me acaba de caer el camarógrafo arriba de un piure, chicos. Miren, vengan para acá. Por favor. Aquí, miren, aquí tenemos un proceso. ¿Cómo está, amigo? No, no. ¿En qué proceso estamos? Claro, enviando los monicos para las casas, para que lo descochen. Miren, miren, miren. Miren, de aquí los piures se ponen en estos camiones y se llevan hacia el puerto Mona, en Gelmones. De aquí nace todo, fíjense, de las lanchas piureras que llegan en la mañana y de aquí se trasladan. Entonces, ¿qué está pasando? Pues, Karel Mapu tiene una población aproximadamente entre 3.000 y 4.000 personas y unas 600 trabajan del mar. Por lo tanto, algo así como el 25% de la población está vinculado al mar. Miren qué cosa más linda y la pega que hay temprano, chiquillos, en la mañana. ¿Cómo estamos, maestro, por acá? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y qué estamos? Cuéntanos. Estamos en la descarga del piure. Nosotros salimos en la mañana a trabajar y ahora llegamos y lo estamos enchecando acá. ¿Cuántos tomaron, pescaron? Más o menos en kilos, unos 4.000 kilos. ¿4.000 kilos? ¿Y estos viajan a dónde? A todas las casas acá y las mujeres los faenan. Las mujeres los faenan, ¿por qué? ¿Cuál es el proceso ahora? Ahora esto llega a las casas, lo desconchan y después a uno lo congelan y después sale al mercado. Exactamente. Trabaja mucha gente con esto. Nosotros le entregamos como a 10 o 12 personas. Entonces, esto hay además todo un desarrollo de los subproductos que existen. Acá tenemos nuestro amigo Buso, que de manera espontánea y gracias a una producción desde el año 2001, Miren, nos va a sacar un piure en vivo y en directo. De manera para Yamila y para Chino. ¡Chicos! A ver. ¡Mira! ¡Ahí tenéis piure vos compadres! Miren, este es el piure. Aquí sale un piure, cabrón, miren. Y esto es lo que se hace para toda la gente que está en la casa. Limoncito y sepa adentro. De una. Y lo otro... ¡Bien bonito! Mira, mira, veamos cómo saca otro. ¿Puedes sacar otro por favor? Dime ahí a mí. Preguntarle ahí, primero felicitarlos porque el trabajo de los pesqueros en Chile es maravilloso. Es el que hace que todos podamos consumir productos frescos y tener esta gran maravilla que es este mar maravilloso que va de punta a punta del país, ¿no? Realmente el trabajo que hacen es increíble, es muy sacrificado. Y preguntarle también ahí al buzo, ¿lo sacan por medio de pesca a pocos metros o tienen que bucear a profundidad? Sí, sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí. Nos están preguntando la profundidad, cuánto sale, ¿no? Ese del estudio, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer a diario? Bueno, esto se saca con un fierro, con punta. Siempre está 12 metros, 15 metros por ahí, más o menos en la Honduras. Ya. Salen hartos, hartas quiñasas, hay que chalear a la lancha para poder satisfacer a todas las... Mírenlo. Aquí la embarcan en los vehículos, la tiran a las casas. Aquí más del 50% de la gente trabaja de esto. Exacto. Sobrevive de esto. Exacto. Y de ahí se va a una planta procesadora para que... De ahí se va para Santiago, la planta, la planta certificado y todo. Oiga, voy a dejar un ratito aquí mi amigo Buzo, pero mire, acompáñenme porque además aquí pasa de todo en Calermapu. Señora, ¿usted qué anda haciendo? Le colectando marisco. A ver, ¿qué viene para acá? ¿Qué vino a comprar? ¿Qué vino a comprar? Vino a comprar picoroco, pibres. Picoroco y pibres. Miren, muéstrale, ¿qué se lleva un congrio? Sí. Miren los congrios, chiquillos. Miren, qué grandes. ¿Cómo los prepara usted? ¿Cómo prepara el congrio? Esto se hace caldillo y frito. Ay, qué rico. ¿Y hoy día cómo los va a hacer? Canta frito. Caldillo. Lo va a hacer caldillo, es que es muy rico con caldillo. Yo lo hago en el campo. Oye, ¿y lo otro que dijiste que viniste a comprar picoroco? Picoroco y pibres. ¿Cómo prepara los picorocos? Está muy interesado Gino. Los cocemos y después se hace una entradita con lechuga. Sí, una entrada con lechuga. ¿Cuánto rato se cuesta un picoroco? 15 minutos. ¿15? ¡Nada! Empezó a hervir y ustedes toman el tiempo, son 15 minutos a 20. ¿Y da lo mismo que un picoroco más grande? Lo mismo, es lo mismo. ¿El mismo tiempo? El mismo tiempo. Mire, perfecto. Ya está lista la receta del picoroco. ¿Qué más va a hacer hoy día? No sé, porque estoy en el campo, así que no sé qué hora voy a llegar a mi casa. ¿Y a dónde vino usted? De Loncotoro. De Loncotoro, eso queda muy cerquita de Puerto Varas, que debe ser a uno... ¿Cómo? De Yanquiwe, como 17 kilómetros. Exactamente. Cuénteme de esto. Se le cayó un congro a la señora, tanto hablarle cera. Pero ahí se va. ¡Recoja el congro! Te pasa por preguntar tontero. Por favor, el congro se le... Claudito, pregúntale... Pero hija, por favor, ¿qué tienen esas manos con jabón? Es que es resbaloso el congro. La piel del congro se resbala. Pero mujer, me está apretando los dedos, las branquias, hija. Por favor, ahí sí. Ya, ahí sí. Le va a romper todo el congro. Agarra, mujer, agarra. Mira. Antes de que se vaya, ¿cómo le saca las espinas al congro? Es una gran clave esa para aprender. Ah, tenemos grandes preguntas del estudio porque estamos con una nueva sección que se llama Cocinando con Mónica. ¿Y cómo le saca las espinas al congro? No, si esas no tienen espinas. No, ¿cómo? No tiene espinas. ¿Le trae unas espinas así? O sea, tiene esqueleto. Esqueleto no. No, el Yami tiene esqueleto, entonces se le saca todo el... Pero ya bien ha estado brillante. ¿Le quiere mandar un saludo a la Yami que está en el estudio? Sí, le mando muchos saludos y que queden muy ricas sus comidas. Esa, que queden muy ricas sus comidas. Perfecto. Oye, vamos a tener un ratito más, vamos a seguir de Caer el Mapo. Miren, les quiero mostrar por acá. Miren qué cosa más linda de imagen. Por favor, para ir cerrando. Qué lindo. Nos vemos en un ratito. Vamos a estar recorriendo y acá el mapa, este hermoso lugar que está aquí. Caer el Mapo significa tierra verde para dar datos un poco más de Tulio Triviño. Bueno, entonces aquí ustedes tienen este espectáculo y ahí al fondo, al fondo, se ve el canal de Chacao y la construcción de su puente que se supone en un par de años más va a conectar la isla con el continente. Así que, desde acá Tulio, nos vemos en un ratito. Así es, nos vemos en un ratito más chicos. Chacao, Chacao Ojeda, desde el sur del paraíso sureño tan hermoso.